Hola, soy Enrique Gómez de Salvación Nacional. Lo mejor del acuerdo entre Fedegani y la administración de Gustavo Petro es que parte de la premisa de que no se puede expropiar ni permitir la ocupación de los bienes de la gente. Hay que comprarlos y a precios comerciales. Ese es un grado en avance para Gustavo Petro que en campaña y a inicios de su gobierno le decía que había que quitarle como fuera la tierra a los terratenientes. Lo segundo es que no hay tal terratenientes. La encuesta nacional agropecuaria, los documentos de la UFRA, del mismo Ministerio de Agricultura muestran que los ganaderos son pequeños propietarios a lo largo y ancho del país y por eso se acaba el mito, ese funesto, ese que le encanta, que le llena la boca de babas a la izquierda colombiana de que es que los ganaderos son malos y son los causantes de la violencia. Nada, ahí están tratando de vender. Y todo el país está en venta porque producir y ser rentable en el campo colombiano es casi imposible por la ineficiencia de esa institucionalidad del Ministerio de Agricultura que, adivinen qué, lleva décadas manejando el Partido Conservador, el principal y nuevo mejor amigo de Gustavo Petro, el senador Trujillo Fincho Cedveda y todos esos políticos corruptos del Partido Conservador han devorado la institución agropecuaria y tienen el campo prostrado. El problema no es quién tiene la tierra, el problema es qué hacer con ella, cómo producir. Colombia tiene el PIB per cápita agropecuario más bajo de Latinoamérica. No producimos ni para nosotros y mucho menos para exportar. Y ojo, cuando por fin hubo un negocio para la ganadería, de exportar animales en pie, salió la misma izquierda, la de Petro, a decir prohíbase, prohíbase exportar, arruínese al campo. Si este acuerdo, sin quebrar las finanzas públicas, permite que vuelva a haber producción agropecuaria, bienvenido. Ojalá no se quede enredado en toda esa larga tramitología que los gobiernos anteriores, empezando por el de Santos, generaron para la transacción de tierras en Colombia. Dice la ministra de Agricultura que hay que darle más tierra a los indígenas y resulta que no saben qué hacer con la tierra que tienen. Tienen dedicada a la contemplación miles y miles de hectáreas abandonadas que no están siendo tratadas para agricultura, ni para ganadería, ni para nada. ¿Para qué quieren más tierra? Pues resulta que ha dicho la señora ministra lo siguiente. Me levanté preocupada porque omití dos puntos clave anoche, ella explicando el tema de la firma de nuevas tierras en Colombia. La tierra es para campesinos, afrodescendientes e indígenas. Se deben hacer ajustes en la ley para asegurar la prioridad para mujeres. La tierra entregada tendrá condiciones de reventa que aún estudiamos. Les contaré, dice la ministra. Ante este trino, la senadora María Fernanda Cabal le preguntó ¿Es que no les alcanza con las más de 33 millones de hectáreas que tienen los indígenas? Y la señora ministra, pues, decidió responder a la pregunta de la senadora. De la siguiente manera, senadora María Fernanda Cabal, como no me queda clara su pregunta de para qué no les alcanzarán, las hectáreas son dos respuestas en una imagen. Primero, para seguir siendo parte del pulmón del mundo, si les alcanza. Segundo, como la tierra cultivable es poca y focalizada, definitivamente no. Es lo que responde la ministra. Pero aquí nos dimos una tarea, doctor Fernando, de investigar cómo se utiliza la parte de la tierra de los indígenas. De acuerdo con el estudio de la ONU de Simpsi sobre cultivos ilícitos en Colombia, revelado el año pasado, en el mes de junio de 2021, para el año 2020, los indígenas tenían ocupadas 7,3 hectáreas de tierra en cultivos de coca. 7,3% de las hectáreas, perdón, cultivadas en coca. ¿En hectáreas cuánto significa eso? 11,575 hectáreas sembradas con coca tienen los indígenas. ¿Será que, qué tal si de pronto dejan de cultivar coca y cultivan otro tipo de, cultivan no, cultivan, cultivan de verdad cosas que les sirvan, no sé, yuca, plátano, maíz, arroz, no sé. O es que la coca sí se produce, pero los otros alimentos no. Eso fue en el año 2020. ¿Cuál será la relación? ¿Cuál será la situación hoy? La coca se ha invadido todos esos territorios donde están los indígenas, contemblando la tierra y dejando de trabajarla, y pidiendo que la trabajen los que la quieren trabajar. Lo que está pasando en el sur del Valle del Cauca es inaudito. Tanto es que salieron los trabajadores habituales de esas tierras, que son los afrodescendientes, a defender lo suyo, a defender su derecho a vivir. No faltaba más, no faltaba más. Entonces, bueno, en buena anda pues la ministra de Agricultura. ¡Ay, Dios mío, bendito! ¡Ay, Dios mío! Que hay quejas de la banca. Nos van a llevar cuatro años hablando de tierra, de paz, de tierra, de paz, y ya. Y al final van a decir que fue que nos lo dejaron gobernar. Y causando problemas. Y causando problemas porque cada trino de esos, si yo soy inversionista, bien que sea inversionista directo y que tenga la perspectiva de adelantar un negocio específico en Colombia, como abrir unos pozos y explorar tierra para buscar más petróleo, o bien que sea un inversionista de ocasión y que diga, bueno, Colombia paga bien y Colombia paga una tasa de interés suficiente, le voy a entregar mi capital. ¡Ah! Pero están diciendo que cuidado con los capitales golondrina y que los capitales golondrina deben desaparecer y que no se deben aceptar los capitales golondrina. Perdóneme, con su permiso, me voy para otro lado. ¿O no? Pues claro, claro, no tienen problemas, los capitales golondrina vuelan y se ponen en un lugar donde haya seguridad jurídica para poder posarse. Y ahora vuelan a la velocidad de una tecla, es oprimir una tecla y se fueron. Así de fácil, así de sencillo es. Y los estamos espantando. ¡Álganos Dios! ¡Álganos Dios!